El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió la mañana de este 4 de abril al caso de Victoria Salazar, la salvadoreña radicada en México que fue asesinada por agentes policiales en ese país. En realidad es un caso emblemático que habla del drama de tantos salvadoreños. Qué bueno que en este caso pareciera que se esté investigando y que se quiere hacer justicia, qué bueno. Ojalá que no sea solo una apariencia, sino que de verdad las cosas cambian. El religioso enfatizó en la importancia de velar por todos los migrantes que por alguna razón deciden buscar oportunidades en el exterior. No son criminales como muchas veces se les ha querido ver, no son ni siquiera ilegales, son indocumentados porque tienen el derecho a migrar las personas y todos somos habitantes de este mundo. Las fronteras son para organizar los países, no para dividirlos, mucho menos para bloquear el paso de las personas. Por otra parte, el representante católico recalcó la necesidad de crear espacios de oportunidades para que los salvadoreños puedan superarse y así evitar el aumento latente de criminalidad en el país, pues consideró que solo cuando superamos la violencia vamos a poder desarrollarnos. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.com, 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 Jonathan Aguilar. Gracias.